Y hoy presentamos este juego, que se llama José Miguel García Llanos, que es ponernos una capa. Este juego habla de las discriminaciones y los privilegios que podemos tener según qué situaciones. Este juego se creó a partir de un proyecto de la entidad en colaboración a la entidad de Barcelona. Y se ha creado desde los jóvenes que hemos puesto situaciones en las que pueden darse al día a día. Y la idea es reflexionar sobre estas situaciones cómo nos podemos desenvolver. Es decir, qué facilidades tengo yo en función de mi mochila. ¿Qué entendemos con mochila? Mochila es todas aquellas cosas que me definen. Por ejemplo, tenemos tres categorías de cartas de personas. Aquí tenemos religión, salud y orientación sexual. Aquí tenemos género y situación familiar. Y aquí tenemos origen para... Sí, sí. Mira, mira, mira. Tot just començàvem. Mira, si voleves. ¿Vale? ¿Vale? Estabamos comentando que todos llevamos una cochila, ¿no? De nosotros mismos y que en el juego la dividimos en... ...la dividimos como personas. Y aquí hablaremos de personajes. Y los personajes tienen tres categorías posibles. ¿Vale? La de religión, salud y orientación sexual. La de género y situación familiar. Y origen y clase social. Estas cartas son las que nos ayudarán o no a avanzar en ciertas situaciones. ¿Vale? Que daremos como ejemplos. ¡Vaya... Voy a empezar a repartir las cartas... ¿Vale? Entonces... Bueno, pues tenemos que sellar. Sí, igual que. A ti. Chiquitale aquí. Ahora, podemos mirarlas, podemos trocar visibles para los demás si queremos o no, no pasa nada. Ah, sí, sí, se puede mostrar. Sí, se puede mostrar o como quieran, ¿vale? Ahora, ¿cómo jugaremos? Vamos a presentar una situación, ¿vale? Todas las situaciones, me gustaría aclarar, están basadas en hechos reales, o sea, no son ficciones, sino que están basadas en situaciones que se han dado y que se puede estar en el día a día. Además, ya veremos que tenemos mayor información para ampliar sobre esta situación. ¿Vale? Empezamos. Situaciones, primeras impresiones, ¿vale? Esta situación para... ¿Volemos jugar o...? No hem començat a tancar, si voleu participar. Mira, t'ho explico, mentre os lo expliquen. ¿Vale? ¿Vale? Situaciones, primeras impresiones, ¿vale? Esta es una situación en la que hay una oferta de trabajo y hay unos requisitos, ¿vale? Como toda oferta de trabajo, hay una demanda. ¿Vale? ¿Qué sabemos del puesto de trabajo? Pues, ¿cuál es el recepcionista? Estudio. Pues, hay de un perú superior de Secretaría. ¿Vale? 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 Para esta situación solo podremos jugar con la categoría de religión, salud y orientación sexual. ¿Vale? Entonces, sería la carta roja. 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 ¿Vale? Entonces, le damos la vuelta a la situación y nos dice, accede a este trabajo si eres un hombre o una mujer de piel clara. No lleva ningún símbolo religioso ni siña, tatuantes o rastras. Y si no tienes cualquier cicatriz o quemadura facial. También si no eres transexual ni transexual. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes podrían avanzar en esta situación? ¿Cara pirata tienes? ¿Con qué caras? ¿Cuáles? Yo no, demasiado oscura, lo siento. No, pero en este caso sería solo... Sería con la carta roja. Sí. ¿Cara pirata me vale o no me vale? Yo creo que voy despacio, no salgo. Sí, ¿puedes? ¿Tú puedes? Sí, yo creo que sí. ¿Poder de qué? Yo no tengo nada. Ah, vale. Espera. ¿Tú tampoco? Vale. Pues hacemos change porque estás... Ah, vale. Ah, vale. Sí. Ahora. Ahí sí que ya salen. Sí. Vale. Tengo la cara cremada. Ah. Yo tampoco no puc porque tengo una paralisia facial. ¿Vale? ¿Tú no puedes? Vale. ¿Tú no puedes? Vale. ¿Qué pasa? Vale. Te has ganado la ronda. Aquí ganamos un punto, ¿no? Sí. Guardamos la carta y te doy otra. Perfecto. Vale. ¿Tú no puedes? ¿Tú no? Sí, también puede ser. Para mirarla a la saludable de los sesos. Bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Sientes de poderos! Ja, 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 ja! Vale. Entonces, ¿puedes guardar la otra carta? Y nosotros seguimos con la carta. Exacto. Lo mantenemos. A ver si hay alguna situación. ¡Ja, ja, ja! Con tu pacaje! Vale. Aquí podemos saber más sobre esta situación. ¿Vale? Muchas personas pueden sufrir discriminaciones de un momento inicial a partir de su cuerpo. del público en una primera entrevista con los niños de género, origen con el grupo científico. La ley de los trabajadores de aquí de Cataluña es relacionada al trabajo y los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados directa o indirectamente por el trabajo. ¿Vale? Es decir, que si son discriminados por razones de sexo, estados civil, edad o otros para los que están marcados dentro de la ley, tendrían derecho a apelar. a la presión judicialmente a la presión judicialmente a la presión judicial. No sé si. Pues todos, pues bien. A ver una vía legal contra la presión. La diferencia es el que resulta. ¿Vale? 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 Dice, han despedido a una compañera de trabajo por su forma de vestir? No, no, no. ¿Vale? 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 No sé que seas una mujer musulmana que lleve pelo. ¿Eres musulmana del que llevas pelo? No, no. ¿Está avanzando? Vale. Yo también. Yo venía dos mil. Sí, todavía no. Yo venía dos mil. Sí, todavía no. Con la roja también. Ajá. Tenía musulmana. No están pocos que la luz... No. No.